Este 10 de marzo, Servicios de Salud los invitamos a conmemorar el Día Mundial del Riñón. El objetivo es practicar hábitos saludables para preservar la salud de los riñones, retardar y evitar la progresión de la insuficiencia renal aguda o crónica. Las nueve reglas de oro que debemos realizar son 1. Mantener el peso ideal. 2. Medir constantemente los niveles de glucosa. 3. Llevar una alimentación saludable. 4. Evitar fumar. 5. Realizar actividades físicas diariamente. 6. Monitorear la presión arterial. 7. Reducir el consumo de sodio. 8. Consumir agua simple. 9. Muy importante, evitar automedicarse. Existe a nivel nacional una lista de personas en espera de un trasplante renal. Si desean ser donadores de algún órgano, pueden registrarse en la página del Centro Nacional de Transplantes, la cual es www.senatra.gov.mx-dv-index.php. Si requieren información sobre donación y o trasplante de órganos o tejidos, pueden comunicarse al Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Párez con el Dr. Fernando Emanuel Hernández Ponce, en el número 777-1013-400, ext. 2304.